Bienvenidos al canal, mi nombre es Osvaldo Contramaestre y hoy vamos a hacer una comparación de equipos muy interesante, el FM3 vs el FM9 de Fractat. Si tú eres de las personas como yo que andan navegando, revisando instrumentos, equipos de guitarra y todo lo que se refiere a música, seguramente te han bombardeado con una cantidad de publicidad abrumadora. Y en algunos casos cuando estamos reuniendo la información o simplemente estamos en el proceso de tomar la decisión de comprar determinado equipo, viene una compañía y nos hace la maldad de tal vez sacar otro equipo y empiezan las dudas de cuál equipo es mejor para nosotros o cual sea amolda más a nuestras necesidades. Y uno de esos dispositivos que tal vez nos hace dudar de qué es lo que vamos a querer son estos dos que tengo aquí a mi lado, el FM3 y el FM9 de Fractat, que son uno de los últimos equipos lanzados por esta compañía y que tienen cualidades si se quiere similares, pero también tienen grandes diferencias. Y eso es lo que vamos a revisar hoy en el canal. El FM3 fue lanzado primero que el FM9 y se puede decir que tuvo cierta receptividad positiva, puesto que Fractat nos asegura un sonido muy bueno, de gran calidad, pero también la gente se impresionó mucho con que nada más tuviera tres switches. Pero Fractat no se quedó de brazos cruzados y al poco tiempo lanzó el FM9. También tenemos que mencionar que ellos son como una familia cercana de su antecesor, que es el AX8, que también era una unidad con varios switches. Así que yo creo que eso tiene que ver mucho con los comentarios no tan positivos con respecto al FM3 y la cantidad de switches. Pero entonces vamos a acercarnos un poco más a sus diferencias y a sus similitudes. De buenas a primeras, lo más obvio que podemos encontrar es su tamaño y su forma. Por supuesto, el FM3 tiene solamente tres switches y el FM9, como su nombre nos sugiere, trae esa cantidad de switches. Así que en tamaño, el FM9 suma algo así como un FM3 más un controlador de Fractat FC6, lo que a su vez también influye en el peso, ya que el FM3 pesa alrededor de 3.22 kilos y el FM9 pesa 5.44 kilogramos. En el FM9 también conseguimos mayor cantidad de perillas porque necesitamos también mayor control y eso tiene que ver con la diferencia de entradas y salidas, pero más adelante vamos a hablar de eso. Hablemos de poder o DSP o DSP. Como era de esperarse, la unidad que alberga más espacio, por supuesto, tiene un poco más de potencia, ya que el FM9 tiene cuatro núcleos, mientras que el FM3 tiene dos núcleos. Sin embargo, Fractat nos explica que en ambas unidades podemos diseñar o crear cadenas de señal bastante largas y complejas, sin comprometer este tipo de desempeño. Y sin tampoco comprometer la calidad de sonido, lo cual es algo muy importante. La interfaz de usuario. Esto es algo que básicamente es lo mismo en casi todas las unidades de Fractat, o por lo menos de este tipo o de esta generación. Y aquí tenemos que mencionar algo que les dije hace rato, que es que bueno, en el FM9 tenemos más perillas, pero también tenemos algunos otros ruteos de qué preocuparnos o qué controlar. Cantidad de amplificadores. Ambos dispositivos se manejan bajo el mismo software, que es el Synus, y además tienen 289 amplificadores por igual. O sea que aquí también vemos que están muy parejos. Pero hablando de eso, también vamos a encontrar una de sus más grandes diferencias, que es que en el FM9 podemos cargar dos bloques de amplificadores, que a su vez cada uno se divide en cuatro por preset. Eso quiere decir que por cada preset puedes manejar en el FM9 ocho amplificadores distintos. En cambio, en el FM3 solo puedes manejar un solo bloque de amplificador, lo que se traduce en cuatro amplificadores distintos a la vez por preset. La sección de cabinetes o impulsos. Ambos unidades manejan 2089 impulsos, que es la misma cantidad que incluso maneja su buque insignia LFX3, que es la unidad de rack. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí están todos muy parejos y que lo más seguro es que no nos vamos a quedar cortos. Pero ojo con esto, que aquí nos encontramos algo muy parecido con lo que pasa con los amplificadores, que es que en el FM9 podemos cargar dos bloques de gabinete, lo que se traduce en ocho situaciones por preset, pero en el FM3 nada más podemos cargar un solo bloque. Así que ya ustedes pueden sacar su cuenta de qué sucede ahí, es la mitad de lo que podemos cargar. Pero bueno, apartando los gabinetes que ya trae de fábrica por defecto, recordemos que también podemos cargar nuestros propios impulsos o impulsos de terceras partes. Aquí es donde tenemos 1024 espacios para cargarlos en las dos unidades, o sea, coincidimos. Y como dato complementario, en el FX3 podemos cargar 2048, pero bueno, como estamos hablando de estas unidades, ya saben, 1024 espacios para tu propio impulso o de terceras partes. Y en cuanto a los gabinetes, estas dos unidades trabajan con la misma tecnología que utiliza Fractal últimamente, que es UltraRes. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos parejos otra vez en otro departamento. Y en este tipo de unidades siempre nos conseguimos algunos efectos que nos consumen un poco más de recursos, y aquí es donde hablamos del River o del Delay. En el FM9 podemos cargar por cada preset dos bloques, en cambio en el FM3 podemos cargar uno solamente, en el Delay pasa lo mismo. En este tipo de unidades siempre hay algunos efectos que nos exigen un poco más de proceso, y en este caso vamos a hablar del River. ¿Por qué? Porque en el FM9 podemos cargar dos bloques de River, en cambio el FM3 nos permite un solo bloque por River, en cambio en el Delay sí permite dos bloques por cada preset en las dos unidades. Con respecto a los Overdrive nos pasa algo muy parecido, en el FM3 tenemos la disponibilidad de cargar tres bloques por cada preset, en cambio en el FM3 solamente dos. Sin embargo, a pesar de que vemos esta diferencia, la cantidad o la biblioteca y variedad de efectos que nos trae, moduladores, Overdrive, es la misma en el FM9 que en el FM3. Ambas unidades son expandibles, o sea que le podemos añadir algún controlador externo o incluso de la misma marca como el FS6 o el FS12. Con respecto a interfaz de audio, en el FM3 nos conseguimos una interfaz de 4x4, mientras que en el FM9 nos conseguimos una de 8x8 igual que el FX3. Lo cual por supuesto es una diferencia, pero también creo que no muchas personas utilizarían un FM9 como una interfaz de audio dedicada para una cosa muy compleja a nivel de interfaz de grabación. En el tamaño del grid de los presets también hay una diferencia. ¿Qué significa? Pues lo que hemos hablado todo el día, que podemos construir cadenas de señales más complejas porque tenemos un poquito más de proceso, un poco más de desempeño y aquí simplemente nos asoma la posibilidad. Ambas unidades cuentan con una parecida flexibilidad de conexión, podemos encontrarnos el Fastlink que es para conectar los controladores fractal. Ambas unidades también tienen para conexión de pedal de expresión, pero en diferente cantidad. El FM3 tiene para 2 y el FM9 tiene para 3. Ambas unidades tienen la misma capacidad de conexión MIDI, pero en relación a salidas y entradas balanceadas, pues el FM9 tiene 5, mientras que el FM3 tiene 3. Es aquí porque el FM9 tiene mayor cantidad de perillas, porque tenemos la necesidad de mayor control por cada salida. El FM9 consta con un Auto Input Impedance, algo que el FM3 no tiene. Y el año de lanzamiento exacto pues del FM3 fue el 2019 y el FM9 fue el 2021. Ahora, a lo mejor se estarán preguntando si estas unidades suenan idénticas o suenan igual. Pues vamos a utilizar los mismos bloques con los mismos valores para el demo, vamos a utilizar diferentes guitarras en diferentes situaciones, pero con el mismo preset de fábrica. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!